Hola, hola amigos, se metió mi esposo, al final de cuentas se metió a mojarse las patitas, no querían, el agua está muy limpia, pero miren, ahí va mi hijo, nos invité a que se metieran tantito al agua, ya que casi en el centro de la ciudad no encontramos algo así, entonces ellos no querían, pero, miren, está padre. Padre a poco no, está increíble, si nos metemos, ¿qué creen que vamos a encontrar ahí? Esta parte está muy limpia, muchísimo, muy limpia, acá ya me metí, susten la naturaleza, miren. ¿Me vieron? Estamos aquí, estamos en pleno lugar, ¿cómo se llama este lugar? ¿Cuanchinchan? ¿Cuanchinchan? ¿Cómo se llama el pueblo este? ¿Cuanchinchan? 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 ¿Cuanchinchaun? No me sé lo infierno, así que me disculpan. Entonces estamos aquí. ¿Ya vieron? Es disfrutarlo, amigos, hay que disfrutarlo, lo poco que todavía tenemos de naturaleza aquí, vamos a disfrutarlo un rato. Mi corazón se está partiendo en cachitos, pero yo sigo aquí, sigo para ustedes, para que conozcan. Y vean que aquí todavía encontramos muchas cosas preciosas, estamos en un lugar muy sólido. Esto está precioso, la verdad, no me lo voy a perder, voy a traer a mis nietos para que disfruten aquí, miren. Vamos a ver, vamos a ver qué están haciendo estos señores, porque ya se fueron. Yo la verdad soy un poco cobarde para meterme al agua sin que alguien me detenga, entonces no puedo meterme al agua. El agua, el agua corre, el agua no creo que sea estanca en un solo lugar, por lo tanto. ¿Por qué te ibas a caer, eh? ¿Vieron? Miren. Miren. Vamos a ver. Vamos a animarnos a ver, vamos a entrarle al agua, a ver si no nos caemos. Si nos caemos nos vamos a caer todos, ¿sí? Así que agárrense. Vamos para adentro del agüita. ¡Tortuga, la tortuga! Miren. 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 Ay, aquí este, ¿cómo se llama? ¿Antencuches? Yo pensé que eran ajolotes. No, estos no son ajolotes. Estos no son ajolotes. Entonces. Estos son antencuches, son las famosas. Este, que es, este, ay, no sé cómo se llama, pero miren. Miren, miren, miren. Ay, ay. Atencuches. O no sé cómo, si llaman estos, a mí no se permite. Miren. Miren. Qué padre. Miren. 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 Está increíble esto. Miren. Agárrenme, mi amor. No se deja. Sí. 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 Miren. Me agarra. ¿Ya bien? miren, está increíble miren cuánto animalito hay miren, vamos a ver qué es esto nomás agárrenme porque lo traigo miren qué padre ¿te vieron qué preciosa piedra? ¿ya vieron? está increíble encontramos una hermosa piedra miren, ay qué padre me la voy a llevar que me gustó la piedra miren, se me pegó un animal miren, ¿ya vieron? este ya está de años que ya se está formando más miren, ya se está formando se le están pegando más piedritas más, como más este como más tierrita se le está pegando a la piedra miren, miren, ¿ya vieron? qué padre, miren vamos a dejarle más Los otros me los lloran. Una piedra roja Ya vieron? Una piedra roja Aquí la vamos a volver a dejar Miren Miren Ya vieron? Esta es como piedra tesoncle Esta es piedra tesoncle Miren 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 Está muy No está muy pesada Ya vieron? Como esta, esta si esta pesada Pero esta no Pero pues también nos la vamos a llevar Ahí esta la territa Miren 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 Cuando se ponen unos zapatos Te vas a caer eh Las huevos Te llamaba Mi jefa Es para Las piedras para el baño Ajá Miren Ya vieron amigos? Ya vieron tu padre? Este es el famoso tesoncle Este Este miren 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 Que belleza Dios nos da para disfrutar Todo esto Esto esta precioso Miren Miren ¿La vieron? Miren? Miren No, 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 no. 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 No, no.